Chasers Marca, marca, marca que se va Deje este, deje este, moto Está lleno de cadáver acá ¿Qué pasó acá? No Easy peasy lemon squeezy No No le pusiste toda la gana que tiene que ponerle Me caí No puede ser que no pasase una poronga Esa de Osbol Si, le siente como el culo 20 veces Basura Salí Joseph Y que laco que le quise mal Cerrá el orto El orte Cerrá el orte Cerrá el orte Estúpido, volé a pegármela Con lucha de tu madre ¡Fack off! 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 ¡Fack verde! ¡Fack hen! ¡Suscríbete al canal! 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 No es este T, boludo Es este T, matalo ¿Qué? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No, mira que cagón